Pues hola mesamis, el día de hoy acabo de tener un día bastante cansado, estuve todo el día divirtiéndome en una de estas convenciones frikis y tal, me la pasé muy bien, pero resulta que llego a mi casa y me dicen que el Real Madrid se acaba de aventar el robo del siglo, que le han pitado tres penales a favor y yo me quedé así un poquito de Dios Santo, o sea, los únicos días que no estoy y definitivamente casi que se cae el mundo, acaba el universo Dios Santo entonces en un pequeño recuadrito aquí, vamos a poner el video, voy a revisar en vivo junto con ustedes cómo fueron las jugadas para ver si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo en que se pitaran los penales también me dicen que al parecer el Real Madrid se vio muy superado, sobre todo en la primera parte yo vi los primeros 15 minutos del partido y me pareció que el Celta de Vigo estaba muy superior así que tal vez siguió así todo el partido, voy a verlo por primera vez con ustedes así que pues van a tener mi reacción tal cual de si son o no son penales y disculpen que solamente voy a revisar las jugadas del penal pero insisto es que he tenido un día de locos muy cansado y de lo único que tenía deseo es de llegar y dormir así que vamos a hacerlo lo más sencillo posible y quizás con un poco menos de edición de lo habitual a ver, ustedes disculparán que no se los pueda poner más en grande pero ya saben que si les pongo una imagen más clara, más nítida pues básicamente me cae el copyright estoy en el minuto 16.50 y voy a reproducir el video a ver qué pasa le cae el balón a Militao y Militao se tira es un invento es que aquí no hay nada así en la toma que nos ofrece la cámara de primeras esto es un robo o sea, esto directamente no hay penal alguno quiero ver si en algún otro ángulo se ve algo pero yo no vi nada es que llega Militao y se tira al suelo se tira de espaldas insisto, quiero ver porque parece que se agarra como la parte de atrás de la pierna es como raro, o sea, como que es una parte muy específica en este ángulo le cae a Militao parece que le rozan ok, cuando va a chutar se tropieza con Nolito cuando va a chutar se tropieza con Nolito y eso hace que termine pateando el pasto este, híjole yo no creo que sea penal, eh o sea, por más que la estoy viendo y la estoy viendo yo no creo que sea penal a mí me parece que más bien es que él termina pateando al jugador es que claro, dirán pero está en la posesión de balón claro que está en la posesión de balón si tú estás en la posesión de balón y metes un codazo entonces la falta es tuya ahora, si Militao está en posesión de balón y él llega y patea al jugador que está detrás de él es que Nolito ni siquiera intenta meterle la pierna Nolito no intenta patearlo se pega solo es que esto es uno de los penales más absurdos alguno dirá ¿existe el contacto? no sé muy con pinzas la verdad o sea esto da para que un árbitro la revise pospartido pero sinceramente no creo que exista ningún concepto arbitral real con el cual se pueda pitar a mí este sí me parece un invento ok, y ahora vamos a revisar la jugada del segundo penal voy a empezar a verlo desde el 62 con 23 obviamente pondré algún corte o alguna imagen para que no se vea más que las jugadas que son y pues vamos a ver si es penal pero el primero ya les digo yo que es un invento absoluto del árbitro no, no vi nada yo veo que se deja que Rodrigo a lo mejor estoy loco pero yo veo que se va cayendo desde antes de que exista el contacto esto, esto huele mal pero mal, mal, mal y lo peor es que los jugadores hasta se golpean el pecho en plan nosotros somos el poderoso Madrid yo veo que Rodrigo se está cayendo desde antes intentan puntear el balón y estira la pierna para buscar el contacto se deja caer desde mucho antes se está cayendo desde antes esto es un clavado esto es un clavado hay un golpe porque sí termina contactando pero el golpe lo busca el jugador esta sin duda alguna el del 62, 63 es un clavado el penal que acabamos de ver la verdad para mí no era penal para mí la busca Rodrigo para mí es un clavado de primer mundo pero a lo mejor por el contacto que termina viendo porque el defensor deja la pierna puesta a pesar de que no contacta el balón se podría llegar a considerar penal la primera definitivamente es una locura la primera no hay penal en ningún concepto arbitral es decir, insisto si tú tienes el balón metes un codazo o en este caso si tú tienes el balón y pateas al rival no se puede considerar falta eres tú quien quien causa el contacto mejor dicho tú eres quien hace el contacto principalmente entonces pues no, no creo que el primero fuera penal creo que el primero es un invento del árbitro el segundo quizás rascándole y echándole muchas ganitas puede ser considerable penal y ahora vamos a ver el tercero también decir que claro cuando solamente hay un par de minutos de diferencia entre un penal y otro es que parece que tú estás ahí metiendo los dólares como si no hubiera un mañana pita lo que sea vuelve a pitar lo que sea vuelve a pitar lo que sea con tan pocos minutos de diferencia es que es una cosa descarada o sea el primer penal es descarado el segundo pues más o menos lo puedes llegar a comprar pero es que este este de aquí dicen muchos que es el peor de todos no los he insisto no los he visto todavía estoy en el minuto 67 con 7 vamos a ver cómo fue la jugada pero ya huele mal o sea ya que te piten otro penal en este minuto ya huele mal siendo que no ha pasado más que unos segundos ok jugada de Carvajal la agarra bien creo que la Casemiro entra al área no que atraco pero que atraco no 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 señor árbitro otro clavado dios santo tres penales otro clavado es que solamente falta que solamente falta que el árbitro vaya y lo chute dios santo es que solo falta que el árbitro vaya y lo chute dios mío dios mío que escándalo dios mío dios mío dios mío la cámara lenta cómo se ve dios mío dios mío dios mío se deja caer está a 75 grados parece que está haciendo un paso de Michael Jackson parece que está haciendo el paso de Michael Jackson antes de que lo toquen está en el suelo ya prácticamente a centímetros a menos de 10 centímetros del piso cuando lo tocan es el clavado más descarado que he visto en toda mi puta perra vida nunca había visto un penal tan descarado como este en mi vida y miren que he visto penales pero dios santo ¿qué es esto? esta pelota antiestrés la necesito en este momento dios mío el robo que le hicieron al Celta mamita mamita el robo que le hicieron al Celta es que con razón la gente está así está haciendo el moonwalk el segundo penal es que ahora parece mil veces penal comparado con esto entre el primero y el tercero que descaro hombre un poquito un poquito de de ay dios santo es que ¿qué es esto? ¿qué es esto? no lo puedo volver a poner pero créanme que yo si le estoy dando a rebobinar dios santo ¿qué es esto? el jugador se deja caer ¿qué atraco? es que ¿qué vomitivo es esto? nunca había visto en mi vida un robo tan descarado a ver dos penales inventados completamente y uno dudoso y para colmo fallan uno así de malos son dios santo qué atraco es que esto no pasaba ni en la época del calchopoli esto no pasaba en la época del calchopoli qué asco qué asco pero qué asco vaya mierda pero vaya mierda nunca había visto en mi vida un penal tan descarado qué asco cosas de estas hacen que la gente no quiera ver más fútbol qué asco dios mío qué asco qué vergüenza qué vergüenza qué poca cara hay que tener para robar así qué vergüenza ¿existe algún madridista que no le dé vergüenza a esto? pregunta seria ¿alguien del Real Madrid se cree que eso era penal? qué vergüenza qué vergüenza dios santo bueno chicos me voy a dormir pero qué asco menos mal que estaba ocupado y no pude ver esta porquería menos mal qué vergüenza yo no digo que el Celta fuera a ganar el partido pero qué necesidad hay de robar de esta manera tan descarada qué asco cosas como esta hacen que tú ya no quieras ver más deporte ¿para qué? ¿para qué si van a regalar? es que qué regalo le adelantaron al Madrid 20 navidades en una dios santo qué vergüenza estoy incrédulo es que estoy incrédulo he visto robos como con todos los equipos grandes pero esto ya es ridículo esto ya es el mafiadrit o sea sé que se usa como broma pero esto de verdad es la mafia dios santo demasiado demasiado robos por un día demasiado robos por una vida nos vemos señores a descansar no